En estos momentos ya se van alistando en sí todas las unidades, brigadas que van a participar en este caso en el desfile que se va a realizar este 29 de julio. Precisamente en esta transmisión vamos a poder detallar y presentar a la unidad canina, naval y principalmente la fuerza naval de la Marina de Guerra del Perú. Estamos hablando de los uniformes, claro, vamos a poder detallar y precisamente para conversar de, en este caso, estos lindos canes preparados, entrenados, sobre todo, estamos con el técnico Primera Pariona para que nos pueda detallar cuántos perros prácticamente integra la unidad canina. Bueno, de todos, muy buenos días, felices patrias. En esta oportunidad tenemos acá el pelotón de exhibición de la Marina. En esta oportunidad tenemos acá, hemos venido con cinco canes, cinco canes, que en breve vamos a hacer unas diferentes habilidades caninas. Cada can tiene sus habilidades caninas. Acá en la Marina de Guerra del Perú contamos con cinco pelotones, el pelotón de exhibición, el pelotón de búsqueda y rescate, el pelotón de seguridad, el pelotón de detectores de estupacientes y el pelotón de detectores de explosivos. En esta oportunidad contamos acá, hemos venido, para que puedan presenciar acá en estas fiestas patrias, el pelotón de exhibición, que a continuación van a hacer sus diferentes habilidades caninas. Adelante, Valdera. Catiusca, en estos momentos vamos a poder observar una de estas funciones. Valdera con su can Cometa de la raza Golden Retriever, de nombre Cometa. En este momento está en la posición de echado. En breve va a hacer las diferentes habilidades, pasa entre sus piernas, siempre a la orden de su guía. Ahora, el siguiente, por favor. Tenemos mesones, acá tenemos acá al oficial más primero, mesones, con su can Laila de la raza Golden Retriever. Eso también, claro, Golden. El saludo correspondiente siempre al público, el perrito siempre, en todo momento, muestra las ganas, es un perrito juguetón. En ningún momento muestra... Respetuoso, ¿verdad? Respetuoso, no muestra agresividad. Estos perros no son de perros de seguridad, son perros de demostraciones caninas. Es decir, no son agresivos. En este momento está en la posición del rezo correspondiente para que todo no vaya muy bien a nuestro can y sus guías. Es lindo, muchas gracias, técnico. Evidentemente, Catiusca, hay otros canes, cada uno cumple una función diferente, pero vamos a poder detallar algo muy importante y lo que quizás vamos a ver en este desfile militar, y es que vamos a conocer las fuerzas navales, y para ello vamos a poder conversar con el teniente de segunda Castellares en sí, para que nos pueda detallar. Caballero, estamos en vivo próximos. ¿Qué tal? Sí, buenos días. ¿Le saludó el teniente de segundo Castellares? Sí, claro. Bueno, acá, como pueden apreciar, nos encontramos con los cadetes de la Escuela Naval del Perú. Bueno, acá ellos cursan cinco años, esa escuela, donde reciben instrucción militar, física, académica, para prepararse más adelante para poder formar parte de las unidades y dependencias de la Marina de Guerra del Perú. Vemos que tienen unos uniformes negros, guantes blancos y un sombrero blanco. Así es, este uniforme es el uniforme del día, el uniforme Pará, de invierno. Efectivamente, como ustedes también pueden apreciar, está la Escuela Nacional Marina Mercante, Almirante Miguel Grau, que es la escuela reconocida por la OMI, la Organización Marítima Internacional. También está con certificación internacional de la ISO 9001-2015, ¿no? Ellos dotan lo que son los buques mercantes, ¿no? Una vez que terminan sus cinco años de estudio, reconocido internacionalmente. También está la Escuela de CITEN, que es la escuela de los suboficiales. También cursan tres años, llenos de valores, liderazgo, vocación, compromiso con la institución. Y lo que son las fuerzas navales, que vienen a ser todas las fuerzas de infantería y marina, fuerzas de operaciones especiales, ¿no? Ya que ellos cubren labor dentro de todo el territorio nacional, cuidando la soberanía, desguardando la soberanía nacional y lo que vienen a ser nuestras prioridades, ¿no? Nuestro compromiso con la institución. Está bien, caballero. Y si, por favor, si podría pedirles que puedan gritar en este 29 de julio un Arriba Perú o Viva Nuestra Patria, por favor, para que todo el Perú nos escuche. ¿Estamos en vivo para exitosa? Sí, claro. A ver, a la cuenta de tres, un Arriba Perú. Uno, dos, tres. Bien, Catiusca, esto es lo que se está viviendo a previo, nada más de inicio del desfile militar y con ello volvemos.